Hoy a la mañana, cuando llegamos a las 8 de la mañana, en un sector donde nosotros tenemos el área de capacitación en informática, nos dimos cuenta que nos habían robado un LED de 32 pulgadas, un proyector, y se llevaron, como tenemos el piso que próximamente se va a colocar, el cerámico, y se llevaron tres cajas de cerámico. Rompieron un vidrio y por ahí esa ventana ingresaron y lamentablemente se llevaron esos objetos que eran muy valiosos para nosotros. A nosotros eso nos molesta mucho lo que pasó, pero por un hecho de que el proyector nosotros lo usábamos para los cursos de informática para adultos mayores y también para otros tipos de cursos acá internamente. Y bueno, con esto ya es una herramienta que nos quitan, que no es fácil conseguir y que creo que hoy por hoy sería irreemplazable por la situación económica que se encuentra en municipios. O sea, hoy nosotros no creemos que podamos conseguirlo rápidamente, este material, ni sea el televisor o el proyector, porque la situación es complicada del municipio. Y nos molesta mucho porque acá durante estos últimos años se ha capacitado muchísima gente y gracias a eso uno le brinda una herramienta para que la gente pueda aprender diferentes temáticas, cursos que hacemos. Y bueno, lo único que le pedimos a la gente es que si sabe que alguien está vendiendo esto por redes sociales, que no lo compre, que lo denuncie, para que los que robaron esto no puedan obtener ningún tipo de ganancia con estos elementos que sustrajieron de acá. El televisor era marca LG, el proyector lamentablemente, o sea, no recuerdo en este momento la marca, pero es un proyector azul, de color azul, y bueno, las cajas de cerámico son color marrón claro y esperemos que alguien pueda denunciar, si sabe que lo están vendiendo por redes sociales, que lo pueda denunciar, para que no puedan sacar provecho de nada de lo que sustrajero. Aparte de esto, ¿algún tipo de daño sobre el edificio? Sí, rompieron un vidrio, rompieron un vidrio, rompieron la ventana, forzaron la ventana, y bueno, esto nosotros estamos intentando repararlo en el día de hoy porque fue como planificado y vinieron a buscar claramente estos elementos, no eligieron, habían otras cosas que se podrían haber llevado, y bueno, estamos tratando de proteger el área porque creemos que si entraron tan fácil ayer pueden volver hoy, pueden volver mañana, entonces estamos tratando de dar más seguridad a lo que es las ventanas, más esencialmente, para que no puedan ingresar. Se hicieron las denuncias correspondientes. Sí, se hicieron las denuncias correspondientes, y bueno, esto es como todo, la policía nos dijo lo mismo, que eso van a ver los medios, van a arbitrar los medios, para que cualquier persona que sepa de que venden esto le informen a ellos a ver si había alguna novedad. Ahora pasando una buena noticia, se va a iniciar otra actividad de capacitación, de clases de apoyo. Sí, nosotros arrancamos el martes que viene de 15 a 17 horas con clases de apoyo en inglés. Están destinadas a primario y secundario, son totalmente gratuitas, y cualquier interesado que quiera participar puede venir el martes de 15 a 17, acercarse acá a Costa Rica y Bellavista, que ahí hablan con la profesora, y bueno, le explican lo que necesitan, el apoyo que necesiten, y ella les va a brindar la capacitación. Por último, bueno, vemos que se están haciendo algunos trabajos, ¿qué tareas se van a realizar en cuanto a lo de edilicio? Sí, con lo de edilicio, como te decía, justamente por lo que te comentaba antes de robo, se robó un piso, y estamos esperando que, bueno, que la situación de municipios mejore, que no haya retención de tareas, porque conseguimos después de muchos años el piso para poner todo el piso cerámico en la biblioteca y cambiar y renovar todo el piso. Lamentablemente, y vamos a arrancar el mes pasado, pero con los paros y la retención, estamos esperando que mejore la situación para poder empezar con esto, que para todo el grupo de empleados de la biblioteca era un gran anhelo y hoy tenerlo es una satisfacción porque podemos pensar que en unos meses más vamos a tener las instalaciones mejoradas.